¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otro artículo noticioso más que tiene relación con el mundo automovilístico. Y bueno, como sabemos ahora les voy a hablar nuevamente del Ferrari Monza S&P y este es el nuevo automóvil del jugador de fútbol portugués Cristiano Ronaldo. Y bueno, como sabemos el famoso y destacado futbolista portugués suma una nueva máquina Ferrari a su colección y es una de las piezas más exclusivas de la casa automotriz de Maranello con forma de clásica barqueta y su precio es obviamente de 1,6 millones de euros. Y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, no hay ningún secreto que Cristiano Ronaldo es un gran fanático y coleccionista de los vehículos más exclusivos del mundo y entre ellos especialmente de las máquinas Ferrari. De hecho, se vio recientemente al futbolista portugués visitando la sede principal y la planta de producción de Maranello, donde tuvo incluso un encuentro con los pilotos de su equipo Fórmula 1, el monegasco Chester Clerk y el español Carlos Sainz Jr. ¿Cuál fue el motivo? Bueno, una nueva compra para su colección, una compra de lo más exclusiva ya que se trata de un Ferrari Monza S&P, el reciente y exclusivo Speedster de la automotriz italiana. Un descapotable sin techo ni parabrisas al estilo de una de las clásicas barquetas de carrera de los años 1950 con un diseño que le valió el premio superdeportivo más bello en el año 1018. Todo ello acompañado con un potente bloque atmosférico tipo V12 debajo de su capó y un vertiginoso valor de 1,6 millones de euros, algo así como 140 millones de pesos chilenos. Bueno, se está hablando de una de las más llamativas máquinas de Ferrari Special Project, la división responsable de las máquinas Ferrari más exclusivas con las que uno podría soñar. De hecho, este Monza S&P, que nace de la actual base, de la base del actual modelo 812 Superfaz, forma parte de una edición limitada que solamente tendrá 599 ejemplares, que aparte llegó con dos diferentes versiones, una el Monza S&P 1 con formato de monoplaza, con un único asiento colocado en el lado izquierdo, y el Monza S&P 2 en este caso sí tiene dos asientos para disfrutar de su conducción con un acompañante. Bueno, se desconoce cuál de las opciones que ha elegido el jugador de fútbol de la Juventus, pero lo que sí es seguro es que su nueva joya, sea cual sea la versión elegida, tendrá un gran motor atmosférico de 6,5 litros, tipo V12, que tiene como potencia 810 Cb y como par máximo tiene 719 Nm, y es un automóvil que pesa 1500 kilos, 1520 en el caso de la versión B Plaza S&P 2, teniendo como resultado una impresionante aceleración de 0 a 100 km por hora de 2,9 segundos, y como velocidad máxima que va más allá de los 300 km por hora. Bueno, aparte, así con esta nueva joya, Cristiano Ronaldo suma un nuevo inquilino en su exclusivo garage de automóviles, que cuenta con algunos de los vehículos más exclusivos del mundo, como el reciente Bugatti Shantodieci, que cuesta 8 millones de euros y solamente tendrá 10 ejemplares, así como también un McLaren Senna, así como una buena cantidad de otros superdeportivos de la marca Ferrari, como el 599 GTO o el F12 TDF, por mencionar solo algunos de los muchos otros automóviles que pasaron por formar parte de su colección. Bueno, como sabemos, este nuevo vehículo se sentirá como en casa, en mano de este futbolista portugués, es un modelo que también conquistó a otro jugador, como por ejemplo el futbolista sueco Zlatan Ibrahimovic, tal y como se vio el año anterior, e incluso el famoso chef Gordon Ramsay. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.